Listo, entonces vámonos para el ejemplo 2 Dice, le prestamos a un trabajador 3 millones de pesos Para descontar de su sueldo Y le giramos un cheque Entonces, si identifico mis palabras claves ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, préstamo a un trabajador A ver Préstamo a un trabajador Listo, esa es mi primera palabra clave Lo escribo acá Y mi siguiente palabra clave Como estoy girando esa plata Entonces le giramos un cheque Y esa es mi siguiente palabra clave Giramos un cheque Entonces, asocio cada una de estas palabras claves A una cuenta Entonces, préstamo a un trabajador Entonces, esa la asocio con la cuenta Que se llama cuentas por cobrar a trabajadores Cuentas por cobrar a trabajadores Listo Y uso esa cuenta en el gran único de cuentas Entonces Cuentas Por cobrar A trabajadores Acá abajo lo están ¿La ven? Es la cuenta 13.65 Cuentas por cobrar a trabajadores No sé si la vi Entonces, esta última que aparece acá Si va a ser con el lápiz Se falta Cuentas por cobrar a trabajadores Listo Entonces me voy a mi trabajo Cuentas por cobrar A ver ¿Cuál que número era? 13.65 Ya 13.65 Y giramos un cheque Recuerden que cuando hablo de cheque De dinero Ese cheque va a la cuenta de bancos ¿Y cuál es el número de la cuenta de bancos? Entonces, nuevamente En el plan de cuentas Bancos En la cuenta 11.10 Listo Y listo Armo las cuentas T para cada una Para esas dos cuenticas Entonces Para la cuenta 13.65 Que se llama Cuentas Por cobrar A trabajadores Y la cuenta 11.10 Que es la cuenta De bancos Le hago las líneas Aquí tengo el debe Recuerden que es un activo Que por aquí aumenta Y aquí tengo el haber Un activo por aquí Debe Aumenta A ver Disminuye Entonces analizo Analizo la situación Le estoy prestando A un trabajador Entonces La cuenta De cuentas Por cobrar A trabajadores Aumenta ¿En cuánto aumentó? En los 3 millones Que le presté al trabajador Aumenta En 3 millones Y cómo salió el dinero Giré un cheque Es decir El dinero que estaba En mi banco Sale Porque le estoy prestando A trabajar Entonces la cuenta Bancos Disminuye Porque está saliendo el dinero ¿Cuánto salen? Los 3 millones de pesos ¿Listo? Y eso es todo Vamos a mirar Otro ejemplo Vamos a hacer 4 ejemplos Para que esto quede Bien bien clarito Ejemplo 3 El ejemplo dice Se gira un cheque Se gira un cheque Por un valor de 500 mil Por un valor de 500 mil Para abrir el fondo De caja menor Para Abrir El fondo De Caja menor ¿Listo? Entonces rápidamente ¿Cuáles son mis palabras clave? Primero que se gira un cheque Entonces listo Se gira un cheque Siguiente Dato Para abrir El fondo de caja menor Entonces fondo De caja menor Ahora asocio Cada palabra clave Con una cuenta Entonces la primera Es gira un cheque Y la otra es el fondo De caja Menor ¿Listo? Se gira un cheque Entonces ya sabemos Que cuando hablo de cheques Estoy hablando de la cuenta De bancos Y yo creo que ya sabemos Que la cuenta de bancos Va con el código 1110 ¿Listo? Fondo de caja menor Este caja menor Va a una cuenta Que se llama así Caja Voy a buscar el código En el plan único de cuentas Para acá ¿Listo? Y es la primera que me aparece ahí Cuenta 1105 Para acá Entonces 1105 Hago los dos esquemitas Tengo la 1110 Que es bancos Y la cuenta 1105 Que es caja Hago las líneas Aquí tengo el debe Que aumenta El haber Que disminuye Debe Que aumenta Y el haber Que disminuye Listo Y analizo la situación Entonces dice Se gira un cheque Es decir Que el dinero Está saliendo De mi banco ¿Por dónde sale? Por donde disminuye Sale el banco 500 mil pesos ¿Listo? Para abrir el fondo De caja menor Es decir Que a la cuenta caja Está entrando ese dinero Es decir Que esta caja Está aumentando Por acá Entonces aumenta En 500 mil pesos Listo Vámonos para El último ejemplo Ya saben Que si va muy rápido Pues vuelven Y repiten el video Que es para que no Se me vuelva tan largo Ese video Entonces Último ejemplo Ejemplo 4 El ejemplo 4 dice Abrimos una cuenta corriente En el banco andino Por un valor De 2 millones Por un valor De 2 millones En efectivo Listo Entonces ¿Cuáles son mis palabras claves? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy abriendo Una cuenta corriente Abrimos Una cuenta corriente Y ahora me fijo En la parte del dinero ¿Cómo sale? ¿Cómo entra el dinero? Entonces en este caso Me están diciendo Que en efectivo Entonces Esas son mis palabras clave En la primera Abrimos una cuenta corriente Bueno En realidad No va con el abrimos La palabra clave Es cuenta corriente Cuenta corriente Lo asocio con la cuenta Que se llama así Cuenta corriente comercial Cuenta corriente Comercial Y la voy a buscar No voy a tanto que cuentas Lo voy a buscar como corriente comercial Corriente Acá aparece Cuentas corrientes comercial La cuenta 13 días Entonces este va con la cuenta 13 Perdón Con la cuenta 13 días Listo Y mi siguiente palabra clave Es el efectivo Entonces efectivo Cuando me hablen de dinero En efectivo Siempre va a ir A la cuenta de caja Y cuál es el código De la cuenta de caja Entonces me voy a entrar En que cuentas Y coloco caja En la cuenta 1105 caja Entonces cuenta 1105 Hago los esquemas Para estas dos cuenticas Entonces tengo la cuenta Entonces tengo la 1310 Que es cuenta Corriente Comercial Y la cuenta 1105 Que es de caja Hago el esquema Aquí tengo el debe Es un activo que aumenta Y aquí tengo el haber Disminuye Debe Aumenta Tiene el haber Que disminuye Y analizo la situación Entonces abrí Una cuenta corriente Es decir Que en la cuenta corriente En la cuenta corriente Aumenta Entonces en cuanto aumentó Dos millones de pesos Y por un valor De dos millones de pesos En efectivo Es decir Que el dinero Que yo tenía en la caja Sale ¿Cómo sale? Porque disminuye Entonces En la parte de disminuye Es decir En el haber Disminuye En dos millones de pesos Listo Como les digo Esta asociación De la palabra clave Con la cuenta Lo van adquiriendo Con la práctica En esta primera actividad Yo les doy la cuenta Pero igual Lo que les digo Más adelante La idea es que ya Lo pueden hacer solitos Listo chicos Eso es todo Cuídense mucho Juiciosos